Hola, buenas, somos Marta y María José, somos diplomadas en Educación Física y tituladas el gimnasio abdominal presiva. Si quieres trabajar y fortalecer tu suelo pélvico, reducir el contorno abdominal y mejorar tu recortación cultural, nos encontrarás en el premio principal de deportes de la Unión Ramón Solano. Ven a vernos, nos esperamos. Laura Enjoy. El ¿cter Coast realizaron la estrategia global? El創as de la Unión Mundial,LE Colombia Speciales de la Unión Mundial. Grat A través de laución de la Colomada Nilof Una, tres, dos, tres Una, tres, 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 tres y tres, un sindicación 1,2,3,4,5,6,5,6,5,6,6,6,6,7,7,7,8,9,9,9,10, Gracias por ver el video.